Que no te vuelva a dejar en visto. ¿Sabes por qué nos duele tanto cuando alguien nos deja en visto? Porque es indiferencia, porque nadie descuida algo que quiere, algo que valora. Nadie deja a un lado lo que quiere proteger y lo que ama. Y si esa persona te deja en visto, déjame decírtelo desde ahorita, aunque te duela, porque es la verdad, no te ama tanto. Si tienes que estar lidiando con la indiferencia, estar rogando por un mensaje, esperar a que te diga ¡Ay, estaba ocupado! Y tú y yo sabemos que todos tenemos cinco minutos para contestar o por lo menos mandar un sticker para no dejar en visto a la otra persona. No hay tanto amor como tú lo crees. Pero, si te puedo dar un consejo, hoy te voy a dar cuatro cosas que tienes y que no tienes que hacer cuando te dejan en visto. Cuando lidias con la indiferencia. Cuando de una u otra forma estás peleando con la desidia de la otra persona. Casi, casi con el teléfono, con Whatsapp o con Messenger. ¿Por qué no me contesta? Aparece en línea y no me ha dicho nada. ¿Qué hago? ¿Qué sticker le mando? ¿Qué emoji? Te voy a dar las claves. Pero, empecemos. Vamos a dejar aquí el teléfono para que no nos dejen en visto. Número uno. Lo primero que tienes que no hacer es no lo satures. Lo peor que puede ser cuando alguien te deja en visto y tú comienzas a mandarle muchos mensajes o empezar a decirle, hey, contéstame, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, hoy aquí estoy. O Biblias. No funciona. De hecho, lo que mucha gente hace, y te digo desde ahorita, deja de hacerlo, es mandar muchos mensajes repetidos, pero como escalerita de que, hey, hola, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Sabes cómo se ven esos mensajes en el teléfono de ese hombre o de esa persona, de esa mujer? Aunque sea algo con lo que está saliendo, yo no juzgo. Así. Estás inormal de la vida y de la nada. ¡Tin, tin, tin! ¡Oh, qué está pasando! Y lo agarra y... Ay, cuatro mensajes, ¿no? El susto. Te miras más intensa. Y en el ligar, en el amor, en el conquistar, menos es más. Entre menos hagas, esa persona más va a ir detrás de ti. Pero eso te lo platico al final. Dos. Segunda cosa que no debes de hacer. Deme un segundo, familia. Listo. Perfecto. Esta canción me encanta. Segunda cosa que no tienes que hacer y es, por favor, no lo regañes. Si ese hombre, si esa mujer, con lo que sea que esté saliendo, te dejen visto o sientes mucha indiferencia o es algo que simplemente no te gustó o te molestó, no lo regañes. De verdad. No eres su mamá para estarlo regañando. No eres su papá para estarlo criando. Así que no te quiero estar en ese sentido de que, mira, sabes, deberías contestarme más rápido. A mis amigas sí les contestan rápido. No, pues el interés se ve y se nota y contigo no lo noto. ¿De qué te sirve decírselo? Lo único que causas es que la otra persona va a decir, ay, qué intensa, ay, qué flojera. No manches, cuánto drama. Y el drama aleja a las personas. Estas son las dos cosas que simplemente no debes de hacer. Hoy te digo las que sí tienes que hacer. Pero dos cosas que jamás tienes que hacer es, número uno, no los atures. O sea, no insistas de más. No estés de qué. Mensaje, mensaje. Ay, contéstame. Ay, aquí estoy. Ahí te veo un sticker. Ay, déjale, mando una señal de humo. ¿Y si voy a su casa y le tiro piedritas? No, no los atures. No lo estreses. No lo estés persiguiendo. Entre más persigas a alguien que no quiere estar, más va a huir de ti. Entre más lo autosigues, más va a decir, ay, qué flojera. Ay, qué cansado. Ay, no, ¿para qué estoy aquí? Y, pues, no lo regañes. Porque, para empezar, no eres su mamá. No eres su papá. No vienes a criarlo. Eres su pareja. Solo un equipo. Y lo crías después. Pero si al inicio, desde el inicio, tienes que estarle diciendo cómo quieres que haga las cosas. O de que, oye, tiene que funcionar así. O de que, no, ojalá me contestaras más. Si tienes que estar cambiando a la persona, al entrar en relación, no es ahí. ¿Por qué? Porque qué jodido conocer a alguien para cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué te gustó si lo quieres cambiar? Analízalo. Puede que sea hasta un caprichito tuyo. Porque todos somos caprichosos en esta vida. Dos cosas que sí o sí tienes que hacer. Número uno, y esta es sucia. Porque funciona para hacer que la otra persona te comience a buscar y diga, ¿qué pasó? ¿Por qué la dejen visto? No debía haber hecho eso. La cosa que tienes que hacer es, demuéstrale que hay competencia. Él no es el único que va, que está corriendo en esta carrera. Él no es la única persona en tu vida. Y aunque tú y yo sepamos que probablemente te gusta y te encanta y te derrites por él y lo adoras y no quieres hacer esto, funciona. ¿Y por qué funciona? Si tú, ¿y cómo lo vamos a hacer? Mira, hasta la herramienta te voy a dar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú, con ese muchacho, de la nada te deja de hablar, te deja de contestar, y lo primero que haces es encerrarte, no salir y no hablar con nadie, ya perdiste. ¿Por qué? Porque tú solita te estás aislando, tú solita te estás atrapando, y ese hombre no va a hacer nada si no mira que tú no haces nada. Y al contrario, si ese muchacho te deja de hablar y lo primero que haces es salir, divertirte, subir una foto donde te miras increíble, que varios muchachos te comenten esa foto y le den like diciendo que qué guapa estás, oye amiga, a ver cuándo salimos, uy no, qué cambiada te ves. Aquí, el hombre o la mujer, ya sea el caso, va a generar más interés, porque va a decir, como había más personas detrás, no pues si está guapa. Efecto rebaño, o sea, si miras que a varias personas les gusta algo, tú vas a decir, qué tiene de bueno y por qué les gusta tanto. Y si me gusta a mí, y si me termina encantando, y si me termina fascinando, eso va a pensar ese hombre. Si nada más, subes una foto y comienzas a demostrar tu felicidad. Y con demostrar tu felicidad, que sea genuina, tampoco te quiero mintiendo por convivir. ¿Y qué es mentir por convivir? Ahí subiendo historias de que, aquí andamos al 100, divirtiéndonos, la guardas así. Amiga, lo extraño, estoy triste. Para esto, para no estar triste, para que no guardes esa pena, ese dolor, es un consejo aparte, no es el cuarto consejo, es un paréntesis, llora, sácalo, moquea si quieres. O sea, si el primer día que te dejó en visto y tuviste este cambio radical en tu mentalidad de decir, qué estoy haciendo con mi vida, sácalo todo y exprésalo, escríbelo si es necesario, escúchate, háblalo, o mira un video de estos que también sirve bastante, para que de una u otra forma, tú misma te digas, te puedas auto sanar, sanar y decir, esto no es para mí, mejor salgo y soy feliz, sin que estés fingiendo, porque tengo varias amigas y lo he visto y es horrible, de que salimos y acaban de tener un problema, acaban de dejarlas en visto, acaban de separarse, no sé, que tiene un problema de amor y lo primero que hace mi amiga es llegar y, ella suba una foto de que estamos todos para que vea, la sube, increíble, está demostrando y en cuanto la sube todo el día es así, triste, amargada, ni habla, ¿qué tienes ahorita? no, ¿qué pasó con fulanito? ni me lo menciones, no quiero hablar de eso, bueno, pero ya que preguntaste te cuento, ¿sabes? a eso es a lo que me refiero, a no permitir que, aunque esa persona ya no siga en tu vida, te siga hiriendo, te siga lastimando, quien te dejen visto, y se me acabó de escurrir una frase, pero bueno, quien te dejen visto, que no te desvista, quien te dejen visto, que por favor, no tengas la capacidad de herirte emocionalmente, no le des el poder de lastimarte a quien simplemente no quiere cuidarte, ahí está, clave, pero bueno, cuarto consejo, y esto es lo que sí o sí tienes que aplicar, es, karma, el contacto cero, el contacto cero existe, y es la mejor manera de darle karma a esa persona, este consejo, y para los que no saben qué es contacto cero, se los platico de volada, igual tengo un video completo sobre eso, el contacto cero es, no le escribes, o sea, mira, ni un mensajito, no le llamas, señales de humo tampoco, lo pones en modo avión y lo lanzas tampoco, no le hables, o sea, se te desapareces de la faz de la tierra, tú ya no existes para esa persona, y sabes qué es lo que va a pasar, que tú ya no existes para esa persona, pero esa persona todavía sabe que existes, y cuando le dejes de hablar, lo primero que se va a preguntar es, ¿por qué Laurita me dejó de hablar? Estará enojada conmigo, no, seguramente se enteró de algo, y si se enteró de algo, mejor le digo desde ahorita y le cuento la verdad, no, no, y si me autodescubro, a ver, mejor le mando un mensaje y le digo cómo estás, hola, perdida, cuánto tiempo, cómo has estado, los hombres, siempre vuelven, y es jodido, porque en ocasiones vuelven cuando uno ya no quiere verlos, o ya no quieres que esa persona esté contigo, y si te doy un consejo, si esa persona vuelve, es, no lo dejes regresar tan fácil, no se la pongas tan fácil, o sea, quien fácil se fue, fácil no vuelve, y si va a volver, o sea, se me sientan, agarran una copita, agüita, cafecito, ay, qué rico, y se pueden platicar y van a decir, a ver, esto no me gustó de la relación, esto que vivimos, esto lo arreglamos, ¿estás dispuesto a cambiar? Sí, chingón, yo también, obviamente no sigue rápido, bonito y contacto, porque tampoco vas a ir a pelear, o sea, vas a ir a dialogar con alguien que espera, se van a arreglar las cosas, y si notas que otra persona, o sea, no quiere cambio, te vas, y ahora, si te dicen, no, sí voy a cambiar, no te preocupes, mi amor, te quiero, que es lo que acá siempre pasa, y notas que no cambia, y comete los mismos errores, y te sigue hiriendo, y te sigue lastimando, lo que tienes que hacer es, irte, es, no volver a permitir, que te lastimen así, familia, mañana, tú y yo, tenemos una sesión digital, y, prepárense, o sea, si no te has registrado, aquí te dejo el link, en los comentarios, a la sesión, de detox emocional, vamos a hablar de amor propio, vamos a hablar de, sanar, vamos a hablar del pasado, y, aún más importante, vamos a dar soluciones, que es lo que buscamos, mañana, también va a haber una sorpresa, que les tenemos, mi equipo y yo, no les puedo dar muchos detalles, pero esta sorpresa, es un club, privado, vamos a lanzar, una membresía, y se va a llamar, detox emocional, esta membresía, vamos a tener, cuatro en vivos, al mes, si lo puedo, ay, no les puedo decir, tanta información, porque es mañana, pero, vamos a tener, en vivos, al mes, va a haber la posibilidad, de tener una sesión, uno a uno, conmigo, un desahogo, y, otras sorpresitas, que después, las vamos a ir lanzando, y les vamos a ir contando, pero, date la oportunidad, de entrar, y mañana, te voy a contar, todo, a lujo, de detalle, si, va a tener costo, esta membresía, y mañana, te voy a contar, todo exactamente, como va a estar, pero créeme, que va a valer, completamente, la pena, y si tiene un costo, es porque también, estamos trabajando, más de lo normal, por ello, diario, me llegan, muchísimos mensajes, de hecho, ayer los conté, contamos, y eran seis mil, y algo, y con esto, siempre les digo, oye, si necesitas hablar, desahógate, mándame un mensaje, escríbeme, pero para hacerte muy honesto, no puedo con todo, y es de humano, aceptarlo, porque diario, he contestado, 200, 300, bueno, lo máximo que hizo, fue en 300 y algo, mensajes que contesté, pero no puedo contestar todos, y por eso, mañana, con esta membresía, con este club privado, detox emocional, queremos tener ese acercamiento, crear la plataforma, la posibilidad, de relacionarnos, de hablar, y es por eso, que creo que, te va a servir muchísimo, en cada quien, está la responsabilidad, emocional, de cuidarse, de velar, hay gente que va a terapia, hay gente que con una plática, hay personas, que necesitan escuchar, las vivencias de otros, para experimentar, en cabeza ajena, y no volver a tropezar, por la misma piedra, y yo, espero poder ayudarte mañana, con detox emocional, y, cuando te digamos, toda la sorpresa, que va a venir, con esta membresía, con este club privado, te va a fascinar, te podría dar el precio, ahorita, de cuánto va a costar, pero, es sorpresa, mañana, mañana vas a ver todo, únete a detox emocional, los horarios, te los dejo ahorita, en las historias, de esta página, y, soycarlorizo.com, una vez que te registres, te va a mandar, al link, de un grupo privado, en whatsapp, y te vamos a dar, toda la información, de igual manera, mañana, una vez que te registres, te mandamos un mensajito, de que, hey, aquí está tu link, de ingreso, de acceso, al evento digital, cuídate mucho, te quiero, soy Carlos Rizo, y, nos vemos mañana, tenemos una cita, te dejo ahorita los horarios, y regístrate. Uy, que ahí se nos olvida, la foto de portada, va a ser con el teléfono. Listo, creo que ahí quedó, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!